Es una experiencia inolvidable, mira donde estoy en Punta Cana, una experiencia que jamás pensé lograrlo. Amigo, tú sueña, sueña y lucha y lucha y aquí estarás como yo, porque si yo puedo, tú también puedes. Yo en un principio no pensé que me iba a ganar, pero esta vez sí lo creo porque estoy aquí pisando tierra de Punta Cana, tierra de República Dominicana y me siento emocionado, contento, por eso les invito a todos que tenemos que estar en este negocio, en este maravilloso, en esta maravillosa empresa que va a cambiar la vida de todas las personas, porque si yo pude, ustedes también pueden. Soy el Freelight del Grupo Sion, el cual pues me siento muy feliz acá con mis amigos disfrutando de las playas de Punta Cana, del país de República Dominicana, el cual pues le digo a toda mi gente de San Julián, de Santa Cruz, que sigas adelante, que todos los sueños sigan posibles de poder alcanzar, porque si yo pude, ustedes también pueden. Estamos aquí realmente dichosos, llevo cuatro meses en el negocio y en mi segundo mes pude ganar este incentivo de Punta Cana. Yo lo hice y yo sé que tú también puedes. Cuatro meses en el negocio y nuestra vida ha cambiado totalmente. Ahora tengo la posibilidad, después de nueve años de trabajo de mi esposo en una empresa, que nunca nos pudimos dar el lujo de tener una luna de miel como ahora lo estamos teniendo, ahora con Sion lo pudimos lograr en menos de medio año. Gracias también a la empresa Sion, gracias a Ingeniero Mario Franklin por este lindo viaje que nos ha regalado. Así que mi amor, si nosotros podemos, tú puedes. Realizándose mis sueños y estoy disfrutando a todos, viendo la perspectiva de la playa, algo que realmente jamás lo vamos a poder olvidar junto con el grupo, porque si yo puedo, tú también puedes. Estoy muy contenta de estar acá en Punta Cana. Yo les digo a ustedes, todos los de Argentina, gánense este viaje, porque es un sueño estar acá en Punta Cana, en la isla Saona. La verdad es un sueño y yo pensé que nunca iba a llegar acá, a este lugar, es hermoso. Nunca creí que iba a llegar acá, la verdad estoy emocionadísima. Si no, ustedes pueden. Porque si uno cumple prácticamente con todos. Así que yo pude, ustedes también pueden. Muchas gracias. Invito a toda la gente que siga con el mismo entusiasmo y fuerza para seguir ganando estos premios. A seguir adelante Sion y en especial al grupo Luiciones de Cochabamba. Hay que estar claro, soy de Cochabamba. Sí, Luiciones, somos de Cochabamba. Yo puedo, tú puedes.